Música Según la Real Academia Española, protagonista es la persona o cosa que en un suceso cualquiera desempeña la parte principal. Antagonista significa contrariedad, rivalidad, oposición sustancial o habitual. Primarios, secundarios y después el Instituto Vocacional de Arte, Antiguo Labarrenso y Agresada del IVA. Yo estudié teatro nada más. Dos años con Sara Quiroga, cinco años con Aleso. Yo hice solamente el primario y toda mi educación es teatral. Más cerámica, dibujo, danza, esas cosas que son como... Pirazado. Rescado. Franco, dulce, leche. Franco, dulce, leche. Vino, tinto, marbeque. Vino, tinto, bueno. Mate. Mate. Batata. Batata. Más salado que dulce. Salado. San Lorenzo. San Lorenzo por mi papá, River por mi hijo. Cuervo, a muerte. Un auto, Honda. El Chevrolet que tengo yo. Música, un poco psicobolche a veces. Clásica, me gusta escuchar música folclórica. Clásica también, no. Pero la que más me entusiasma como música es el tango. Ay, todas. Sería la primavera. La primavera, quizás. Porque está más cerca del verano para rajar. ¿Para que me regalen o para regalar? Para regalar rosas. Carta. Por más que a mi mujer le gustan los bombones. Mar. Suelo ir mucho más al mar que a la montaña. Un hobby, bailar tango. Jugar al vagamo. Radio, me encantaría. Radio. ¿Para ver o para hacer? Teatro. Cine. Escúchame a Aldo. ¿Sos sordo? El sordo es este. Te lo estoy claro. No tengo más plata. ¿Lo entendés o no lo entendés? Sí, pero nosotros sí tenemos. ¿Eh? Claro. Nosotros lo tenemos. Claro. ¿Cómo? Hicimos una vaquita entre todos. Tomá. Muchachos, yo no puedo devolver esto. ¿Lo entienden? No lo puedo devolver. Pero Alberto, Alberto, escuchá. ¿Qué? ¿Qué? Tres jubilados como nosotros. ¿Sí? ¿Me quiere decir para qué queremos la plata? Sí, para lo de siempre. Los remedios, los médicos. ¿O no? Vamos, ¿qué no? Si es una cosa mandinga, no lo sé. Pero la cuestión que gracias a vos era ni médico ni farmacia. Se acabó. Mirame, mirame a mí. No estoy fenómeno. Va, 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 levantate. Vamos a comprar la consola. Vamos. Esa mano. ¿Qué quería hacer cuando era chico? ¿Se acuerda? No quería hacer nada. Cuando era chica quería hacer este... Bueno, vedette. ¿Vedette? Vedette. Empleada doméstica y monja. Lo que yo quería era aterrantear todo lo posible. Jugar a la pelota, que era malísimo, pero me gustaba jugar. Sobreado 15 es lo que yo jugaba a la pelota. ¿Y por qué actriz? Bueno, actriz es porque ser vedette, monja y empleada doméstica iba a ser muy complicado. Yo creo que la que tuvo vocación temprana para mí fue mi mamá, que lo encontró como una forma de sacarme de la calle. Viste que se pueden convivir algunas otras profesiones, pero esa sí va a ser complicada. Un poco difícil. Claro, iba a ser difícil. Entonces tuve que aglutinarlas en algo y se ve que mi cabecita infantil dijo actriz. Mi mamá, que tenía una peluquería de mujeres, recibió una egresada del Labardén entre sus clientas. Como yo era tan simpático como todos los chicos, son a la edad de 6, 5, hasta 7 son simpaticísimos. Entonces yo vivía ahí y decía, ¿por qué no lo manda el Labardén? Porque yo siempre estaba en la calle. Yo sé que desde muy chica quería, mi papá no me dejaba actuar hasta que no termine el secundario. Entonces empecé primero con Roberto Vega, que eran Juegos Dramáticos, después con Sara Quiroga. Y yo era muy chica, pero empecé muy de chica a estudiar teatro, en realidad porque se ve que los internaba tanto a mis padres que para que no los moleste. Para que no los moleste. Y mi mamá creía por las revistas de la época que ser actor era ser rico. Entonces dijo, lo saco de la calle y encima le voy a dar una profesión que va a ser rico. Liliana Kremenchuski, hoy pediatra de mis hijos, fue mi pediatra. Y ella recuerda, que yo no recuerdo, que a los 6 años me le planté en el consultorio y le dije, yo voy a ser actriz. Y así fue. No fui rico, pero hice la profesión entera, me encanta hacerla, pero fue así. Laura, hubo un momento que dijiste, bueno, me voy a dedicar de lleno a la actuación. No. Y yo toda la vida sentí ese momento, porque me dediqué a la actuación. Nosotros actuábamos sábado y domingo y los fines de año en El Colón. Yo debuté trabajando en El Colón. No, 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 existió antes. Yo cuando terminé el secundario, empecé a estudiar sociología y actriz. O sea que ya venimos monja, bebé, como era lo otro, empleada doméstica y socióloga, dije, bueno, ya. En El Colón, ¿con quién? Con el Teatro Infantil de Bardem, que a fin de años hacíamos un gran espectáculo que traía una obra de teatro, una parte musical, que era con ballet y con baile folclórico, y una de canto. Y yo estaba siempre en la de teatro. Empecé a estudiar sociología y ahí sentí que con las dos carreras no iba a poder. O sea que sentía que a una le tenía que poner toda mi energía y fue la de actuar. Pero para esa época yo ya había estudiado mucho. O sea, tenía, no sé, 18 años y yo había estudiado de 18 años, 10 años de teatro. O sea, yo cambié la calle en la que jugaba y por otro juego que era hacer teatro. Que es también una ficción, que uno no se muere de verdad. De hecho me ha pasado de ir a un casting, me acuerdo el de la noche de los lápices, que no quedé. Y el director me dice, pero nena, vos estudiaste más años de los que tenés, como si estuviera mal. Le dije, bueno, perdón, lo que pasó es que mi papá no me dejaba trabajar, eso no se lo dije porque era muy orgullosa. Pepe, ¿tuvo referentes en su profesión? Sí, muchos. Sí, creo que ya ahora es época de que lo puedo decir, con esta madurez que tengo lo puedo decir, mi padre fue el gran referente. A mí me gustaron los actores que yo veía de chico, me gustaron López Lagarde, pero me gustaba también Sandrini, me gustaba también Muñoz. Mi madre, porque abandonó su profesión de actriz para poder ser madre, y me parece que esa frustración de alguna manera, sí, la he arrastrado. Me gustaba Chola, inclusive actores de segundo nivel me gustaban. Alicia Zanca, porque era mi madrina y porque también como una mujer trabajadora y que buscó durante toda su vida espacios creativos importantísimos y porque era una mujer maravillosa. Maravillosa. Ariel Bufano, yo tuve la suerte de tenerlo, yo tenía 17 años y él era un genio, que en un momento me dijo, bueno, usted va a tener que decidir si va a ser un artista o simplemente una actriz. La enseñanza es por contagio. ¿Es por contagio? ¿Cómo es eso? A ver. Y yo te podría decir una frase que me dijo Amil López Lagarde. A ver. Me dice, yo lo primero que haría es romper todos los libros, dijo el gallego Lagarde. ¿Y después qué? ¿Y después qué me copien? Agustín Aleso, mi maestro, Carlos Fernández. Eso es como que siento que estajelarse. En el Odín Teatro te decían que el actor debía ser un muy buen ladrón. ¿Cómo copiarlo? Sí, 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 copiarme. Entonces, si usted siente talento, va a surgir después. ¿Usted empezó así? Sí, yo empecé poniéndole los sacos a las primeras figuras. El actor tenía que ser un muy buen ladrón. ¿Por qué? Porque tenía que sacarle a las personas aquello que no se podía, y a los maestros. Para recibir, ¿no? Tal vez. Sí, o aquello, ¿viste? Es como no tener un solo maestro, sino varios e ir viendo, ¿no? Así se aprende, me dice. Después, si tienen talento, ustedes van a seguir su vida. Yo no creía para nada en eso. Sigo sin creer en eso. Ahora, el actor en castellano más grande que yo vi se llama Pedro López Lagarde en teatro. Entonces, de alguna manera, de todos estos que fueron como referentes, yo fui como buscando algo, buscando qué clase de actriz yo quería ser.